Hola, hola, ya me tienen aquí de regreso nuevamente, miren, aquí les voy a compartir un almuerzo que voy a hacer aquí para mi familia y como pueden ver, amigas y amigos, aquí tengo lo que voy a preparar, este, voy a preparar unos ricos rellenos de whisky y para eso voy a usar huevo, aceite, consomé de pollo, cebolla, whisky, chile dulce, tomate, queso fresco, sal y achote pues miren, este, voy a lavar todas las verduras que están viendo aquí, si les gusta aquí ver como yo preparo este relleno de whisky que acompáñenme y ya vamos a empezar, lo que voy a hacer en este momento es lavar bien toda la verdura, por supuesto los whisky yo los voy a pelar y pues este, los tomates y el chile dulce, claro, los voy a, este, a lavar muy bien poniendo tomate, la cebolla, el chile dulce y le voy a incorporar un poquito de sal porque esto yo lo voy a zancochar lo voy a hacer zancochado, a cocerlo, para hacer la propia salsita para los whisky en lo que estoy zancochando la verdura, voy a pelar los whisky miren, aquí tengo ya los whisky como pueden ver, así más o menos van a ir quedando los dos, aquí hay otro, me van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van a quedar unos pequeños y unos, el tamaño normal de un whisky miren, es que ahorita lo que voy a hacer, voy a poner a calentar un poco de agua, a herver un poco de agua para pasarlos en agua caliente que se ablanden allá vean, aquí tengo el agua, le voy a echar un poquitito de sal al agüita bueno, esto lo voy a poner a herver, ahora aquí tengo este, el queso está partido así porque ya le di un pedazo a mi hija porque aparte de esto yo hice tacos dorados, o sea flauta dorada y ella está comiendo saborita y como le ponemos quesito la clara del huevo y separarlo de la yema esta es la forma como yo lo hago, yo sé que hay cosas como contenedores chiquitos donde uno saca el huevo, pero yo a lo manual miren, el agua está hirviendo, estoy poniendo los pedazos de whisky muchas personas a esta verdura le llaman chayote en otros, en Honduras creo que le llaman patashtillo, creo si no me equivoco así es que miren, solo los voy a medio pasar en agua caliente porque esto rápido ablanda aquí está ya el whisky, ven, y en lo que el whisky se enfría voy a empezar a batir el huevo y a calentar el aceite también para irnos preparando y adelantando batidora, yo mi batidora es de las batidoras antiguas me van a decir que no estoy actualizada todavía pero la verdad, ustedes saben muy bien que yo cuido a ancianos de la tercera edad, perdón y pues los viejitos cuando se mueren me dejan cosas, la familia de los viejitos y esta es una de ellas, es de una de las viejitas que perdí hace como 4 o 5 años creo yo que fue, y me ha salido super buena y me gusta así es que voy a batir el huevo aquí tengo solo la clara, aquí tengo la yema y si ven que está destripado es porque uno de los huevos traía dos yemas y me salió dos en una y cuando la puse ahí se destripó, así que voy a empezar a batir y pues lo quise hacer en esto tengo contenedores más bonitos pero dije, no, pues lo que muestran acá en la cámara eso soy yo, así es que vamos a empezar a batir vaya, miren, aquí están los huesquiles así le puse el quesito ven vamos a empezar a rellenar bueno, ahorita voy a empezar a sofreírlo, miren es muy necesario usar nuestras manos si usted tiene otra forma de hacerlo hágalo, yo les muestro como yo cocino nada más ven miren que delicioso solo que tengan cuidado a no quemarse topar los dedos en el aceite así es que ese va a ser todito el procedimiento voy a terminar de hacer los otros bueno, le voy a dar vuelta ahorita por ahorita llevo tres aquí miren que chulada, vean ustedes aquí voy ya poniendo la segunda tanda como pueden ver, aquí están los otros que ya estuvieron y estoy poniendo el resto de huesquiles que falta por freír ya envuelto en el huevo por supuesto el huevo tiene que estar bien bien que no se vaya a quedar pura agua pues vaya, a ver aquí están ya ya los rellené los huesquiles ahora lo que estoy voy a hacer procedimiento es de licuar el tomate vaya, miren aquí tengo ya ya puse el tomate el chile y la cebolla lo que sancoché lo que voy a hacer es que le estoy poniendo un poquito de achote aclarando que el achote no es condimento para que le dé sabor a nuestros alimentos sino que es solo para que le dé colorcito nada más así que vamos a licuar donde mismo yo freí el whisky es donde yo estoy poniendo de regreso ya rellenados porque me gusta hacerlo así por la simple y sencilla razón de que aquí cuando uno está friendo el whisky queda el sabor en la misma cacerola y para no desperdiciar vaya, miren estos son los pedazos de huevo que quedaron vaya, a usted le voy a agregar el tomatillo ya este ya licuado y aquí le voy a poner el consome de pollo les recuerdo por si usted es nuevo aquí en mi canal les recuerdo de que yo les cuento que yo no uso medidores cuando cocino mis alimentos yo con este cocino al tantello como les digo yo siempre las personas que me conocen ya por mucho tiempo aquí en mi canal saben que siempre les recuerdo eso y también les recuerdo que todos cocinamos diferente yo solo comparto la forma como yo cocino así es que vean ustedes así va va a quedar y este voy a esperar a que herva un poquito para probarlo bien de sabor y si yo veo que le hace falta otro poquito de sabor entonces cuando yo le voy a incorporar la sal si yo veo que está suficiente buen de sabor con el consome que le puse entonces no le voy a agregar la sal pero si no pues entonces la voy a agregar vaya, miren yo creo que la cacerola quedó muy pequeña donde freí los los whisky así es que lo voy a dejar cocinar a fuego bajo para que no se cocine arrebatado vamos a esperar unos 10 minutos o 15 y vamos a ver como se ve bueno a inspeccionar como ven ahí está miren lo mejor de ver ven que no está fuerte la llama bueno y como les digo miren la cacerola está muy chiquita pero como soy necia pero les digo que a mí me gusta cocinarlo donde mismo freí el whisky por el mismo que ahí está el sabor que tú no lo has freído verdad lo voy a ir a probar ahorita le falta un poquito de sal bueno miren le voy a agregar un poco de sal y lo voy a volver a probar a ver mmm bueno ahora sí ya está y lo voy a dejar unos 5 minutos más y ya listo bueno voy a pasar unos 5 minutos así es que esto ya ya se cocinó está blandito ya el whisky así es que le voy a apagar el fuego voy a servir el plato y les voy a enseñar como yo lo voy a acompañar o con qué como lo vamos a disfrutar bueno miren aquí estoy ya sirviendo el plato amigas y amigos aquí está en la parte final de los rellenos de whisky como ustedes vieron paso a paso no es difícil de preparar es súper fácil y yo decidí acompañarlo con un arrocito y unas tortillas esta delicia la podemos acompañar con una ensalada con un arroz con frijolitos con lo que a usted más se le apetezca y sabe muy pero muy delicioso bueno esperando les haya gustado mi vídeo y pues si le gustó no olvide de dejar su comentario poner su dedito arriba y gracias por estar siempre pendiente de mis contenidos de estar aquí acompañándome en los vídeos que comparto aquí en mi canal de youtube con cada uno de ustedes y esperando que este haya sido otro vídeo de su agrado muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por pasar a ver mis vídeos y darme su gran apoyo gracias por sus deditos arriba sus comentarios y si usted es nuevo en mi canal de youtube muchas gracias por estar aquí y no olvide de suscribirse active su campanita para que cada vez que yo subo un vídeo youtube le mande sus notificaciones de los vídeos que subo para compartir con todos y cada uno de ustedes así es que muchísimas gracias mil bendiciones que tengan un excelente día tardes o buenas noches porque no sé a qué hora van a estar ustedes viendo mi vídeo así es que aquí nos quedamos bendiciones hasta la próxima bye bye salud chao adiós adiós Gracias.